Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Dime lo que tengas que decirme. Es mejor saber la verdad que vivir en esta incertidumbre. Es que no hay nada oficial, solo son rumores. A ti no te han dicho nada. ¿Sobre qué? Sobre René. ¿No te han dicho qué es lo que hace allá? ¿Quieres decir en qué trabaja? Sí, me han dicho que está de funcionario en el aeropuerto de Miami, pero como me dijiste, son solo rumores. Sí, pero hay algo peor. A eso me refiero. ¿Algo peor? Sí, Olga. Se comenta que René está involucrado con organizaciones contrarrevolucionarias. Toma. Esta carta me la entregó allá afuera en el cartero. ¿Una carta? ¿De quién es? ¿De él? Sí. René te escribió. Pues arrójala en la basura, Roberto. No quiero saber nada de lo que dice él ahí. Perdóname, Olga, pero creo que no debe cegarte el orgullo. Recuerda que tienes una hija con mi hermano. Irmita querrá tener noticias sobre su padre y no podrás dársela si no le es esa carta. ¿Acaso piensas engañarla toda la vida? Desgraciadamente tienes razón, cuñado. Me duele ocultarle la verdad a mi hija, negarle la verdad sobre lo que hizo su padre. Pero al mismo tiempo quiero evitarle el dolor de que lo sepa un traidor a los principios que él mismo le inculcó. Ella alcanzó la edad que tiene oyéndolo hablar a él a favor de la revolución, nutriéndose de los principios revolucionarios de René. Una noticia como esta la impactará. Pero sí, es como dice. Debo leer esta carta ahora que la niña está para la escuela. Roberto se sienta frente a Olga, mientras ésta concentra toda su atención en la hoja de papel que tiene en las manos. El hombre advierte cómo los dedos temblorosos de la mujer se mueven nerviosos, mientras se entera del contenido de la carta. Una vez que está terminado de leer... ¿Puedo saber qué te dice? Dice que vive en un apartamento del distrito de Kendall, al suroeste de Miami. No me explica claramente en lo que trabaja, pero me aclara que percibe un salario de menos de mil dólares. De ellos, usa 400 para el alquiler, 300 para la comida y 200 para gastos cotidianos, como corriente eléctrica, el gas, teléfono, televisión por cable y transporte. Dice que el dinero para la subsistencia le viene de trabajos ocasionales, como reparar cercas de casas en el vecindario, cortar hojas y hasta fregar platos en restaurantes. Pero algo me dice que esto no es todo, Roberto. Claro que no, Olga. Yo estoy convencido de que es verdad que mi hermano trabaja para esa mafia de Miami. Me dice en la carta que hará gestiones allá para que Irmita y yo podamos irnos a vivir con él. ¿Y tú piensas irte con él? Jamás, Roberto. Jamás me iré para los Estados Unidos. La experiencia adquirida en Cuba sitúa a René González entre los pilotos más solicitados de la organización contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate. Gracias a su pericia y a la confianza depositada en él por el propio José Basulto, jefe de dicha organización, en los primeros dos años, René realiza cientos de vuelos sobre el estrecho de la Florida. Con esto enriquece su currículo de vuelo como piloto, profesión cuya experiencia es medida principalmente por el número de horas de vuelo y con lo cual aumenta sus ingresos mensuales. Gracias, señor Basulto. ¿Por qué? Porque es cierto lo que un día me dijo. Son muchos los pilotos que envidian mi posición. No todos tienen como yo la oportunidad de volar con el presidente de la organización, gozar de su confianza y de amistad. Esa te la has ganado. Y para que veas el alcance de esa confianza, continúo hasta La Habana. ¿Hasta La Habana? No está hablando en serio, ¿cierto? Claro que hablo en serio. Sobrevolaremos La Habana y así tendremos la oportunidad de ver una vez más su casa, sus calles, sus edificios, el querido malecón. ¿Y si nos derriban? ¿Crees que se atrevan? Vamos, René, no creo a Castro capaz de hacer una cosa como esa. Él sabe dónde dice peligro. Cuando la nave va a cruzar el paralelo 24 que divide el espacio aéreo entre los dos países, Basulto se inclina y descuelga al intercomunicador de la planta de radio. Los ojos asombrados de René quedan fijos en él por varios segundos. Aquí, noviembre 2, 5, 0, 6, para Torre de Control, Habana. Noviembre 2, 5, 0, 6, para Torre de Control, Habana. Cambio. Aquí, centro de vuelo, Habana. Adelante. Buenas tardes, centro de vuelo. Quien le saluda es el noviembre 2, 5, 0, 6, de la organización Hermanos al Rescate. Estamos cruzando el paralelo 24 y nos mantendremos dos o tres horas en el área. Estaremos a 500 pies de altitud. Hoy nuestra área de operaciones será la región norte de La Habana. Recibe el saludo cordial de Hermanos al Rescate y de su presidente, José Basulto, que les habla. Oca, oca, señor, recibido. Pero le informo que el área norte de La Habana está activada. Al penetrar más abajo del paralelo 24, usted correrá riesgo. Estamos conscientes de que corremos riesgo cada vez que cruzamos el área al sur del paralelo 24. Pero en nuestra condición de cubanos libres, estamos dispuestos a hacerlo. Tras estas palabras, José Basulto cuelga el intercomunicador y mira a René complacido. Si piensan que cogeremos miedo, se equivocan. Mira que amenazarnos con las palabras área activada. Eso quiere decir que ese espacio está siendo utilizado para ejercicios militares y que, por tanto, está prohibido para los vuelos civiles. Lo sé. Y también sé que, según las leyes internacionales de vuelo, nuestro avión Cerna, luego de ser advertido, puede ser derribado en el aire. Pero ya te lo dije. No los creo capaces de hacer tal cosa. Eso podría ser una declaración de guerra a los Estados Unidos. Y de eso se cuidarán mucho. La aeronave vuela tan bajo que René puede divisar sin necesidad de binoculares los carros deslizándose por el soleado malecón habanero, así como el hospital Ameijeiras, el edificio del Hotel Nacional y el colorido y decadente conjunto de edificios de La Habana Vieja. De pronto, dos pequeños puntos negros casi imperceptibles surcan el cielo frente al Cerna, dejando en el aire dos trazos de humo blanco. Esos son dos cazas bombarderos MiG-23 de la base de San Antonio de los Baños. Es señal de que los radares cubanos ya detectaron nuestra presencia, Basulto. No te preocupes. Esos cazas lo que pretenden es intimidarnos. De haber querido tumbarnos, ya habrían disparado sobre nosotros. Aún así, pienso que no debemos tentar la suerte. Continuaremos realizando evoluciones por encima de nuestra cubita bella por espacio de una o dos horas. Después regresaremos a Miami. Las autoridades cubanas lo pensarán mil veces antes de derribar un avión conducido por dos ciudadanos norteamericanos. Serían necesarios solo seis minutos para que los doscientos cazas F-15 Tagles estacionados en la base de MacDill Homestead y Boca Chica lleguen a La Habana, cada uno de ellos cargado con ocho toneladas de misiles y bombas. No lo dudes, amigo René. Esta es una forma de derrotar a Castro. Actuaron como Olga, Lidysbel Rosado del Sol, Roberto, Johanier Carmona, René, Misael Montano, Basulto, Paquito Díaz, Controlador Aéreo, Manuel Hernández, Grabación, Olguita Hidalgo, Efectos de Estudio, Michelle de la Paz, Musicalización, Jailer Cañizares, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien les invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!